Vamos a pasear por Córdoba, pero por otro tema, no justamente para hablar del ferné y la picada. Vamos a hablar del dengue con el médico infectólogo Hugo Pizzi, que ya lo tenemos en línea. Hola Hugo, buenos días, gracias por atendernos. Matías Urtac en Ecomedios. ¿Qué tal Matías? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, buen día. Hugo, ¿cómo es primero, antes de pasar al tema dengue? 70-30, ¿no? ¿Es la medida? Ah, sí, eso sería lo ideal. Pero hay gente que lo cambia, ¿eh? Ah, sí, sí. Lo cambia premeditadamente, por ahí le ponen un 40-60, y hay algunos que llegan al 50-50. Claro, bueno. Pero el ideal, el que agrada, el que las señoritas lo toman con fricción, es realmente 30-70. Bueno, muy bien. Hugo, lo llamamos para hablar un poquito del dengue. ¿Cómo estamos con la situación? ¿Estamos ya en el pico o todavía esto puede ser peor? No, no, no. No, 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 en absoluto. La curva epidemiológica siempre tiene una cúspide, y esa cúspide todavía no la hemos logrado. Quiero comentarles que la Universidad Nacional de Córdoba trabaja con la Universidad de Tubinga, que es muy hábil en predicciones epidemiológicas, y la última que nosotros tenemos es que abril va a ser un mes muy complicado también. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de ser coherentes, sobrios, moderados, cuidarnos, observar cómo está nuestro patio, observar qué hay dentro de nuestra casa, y usar todo lo que estamos preconizando, desde las cosas simples, baratas, accesibles, como esa tela plástica que viene ahora, que suplanta a la famosa tela metálica que tenías que llamar un licenciado. Sí, el mosquitero, el famoso mosquitero. El mosquitero que venía de Washington y que te cobraba locura, todo el sueldo se te iba para que te hicieran los marcos y la colocación. Ahora las amas de casa, las llamamos, que traigan la tijera que tienen en la casa, le enseñamos, una cosa accesible, barata, corte según medida, póngale abrojo en cada punta, péguela y sáquela en invierno si le mole, tanto para puertas y ventanas. Y adentro insistimos con el tul, sí, sí, es de plástico, y adentro insistimos con el tul. El tul, nosotros volvemos de unos brotes espantosos en el norte, norte, y hay muchos matrimonios que están volviendo al... ¿Se acuerda del mosquitero de la cama grande? Los mosquiteros de los matrimonios, ¿no? Están volviendo como en la época de los abuelos. Pero también les cuento que en Paraguay, en Brasil, e inclusive en el mismo lugar norte, norte, hay algunos hoteles que ya los tienen para los huestes. O sea, entonces es fantástico. Eso viene doble ancho, es lo más barato de los textiles. O sea que son cosas que hay que hacerlas, pero ahí no entra nada, ¿eh? No entra pulga, piojo, chinche, garrapata, escorpión, araña, mosca, mojito, no entra nada, aunque usted no use insecticida, ¿eh? Claro, claro, claro. Y le iba a preguntar respecto a esto que nos hacía el comentario. ¿Cómo está en relación a otras provincias la curva del dengue? Hay provincias que están más complicadas que otras, ¿verdad? Sí, donde está el efecto invernadero, donde está este calor y esos regímenes pluviométricos que no corresponden a la época, a las inundaciones y todas esas cosas, es peor. Yo le diría que la complicación es del paralelo 42 hacia arriba, pero del paralelo 42, que es el que cruza Río Negro, Neuquén, para abajo, también hay casos. ¿Sí? ¿En la Patagonia? En la Patagonia. O sea, yo no sabría decirle si son viajeros, pero por la cantidad de casos que hay, me parece que deben ser algunos mosquitos que fueron y ya fueron contaminados. Por lo tanto, pero el norte, el noroeste, el noreste y el centro es penoso. Hablando de viajeros, Hugo, este fin de semana extra largo, en donde hay mucho movimiento turístico, ¿puede afectar en algo los valores de contagio en las distintas regiones? Sí, siempre pega un salto. Siempre pega un salto. Eso ya está descrito. Toda movilización demográfica siempre pega un salto. Y hay que estar atento. Pero yo siempre les digo a los alumnos en clase y demás, la observación, esa misma observación que usted tiene cuando cruza una calle para que no lo atropelle, que mira para ambos lados, que está atento, mire su casa, observe su patio. Un mosquito africano no nos puede amedrentar. ¿Cómo no vamos a poder destruirlo si el gran, no sé si ustedes lo recuerdan, pero la mitad de los hospitales llevan su nombre, el Ramón Carrillo, ministro de la década del 40, destruyó el paludismo, erradicó los mosquitos, secó los pantanos, secó los esteros, o sea, con la tecnología del 40, o sea, dígame si no se puede hacer esto. Doctor Hugo Pizzi, ¿cómo va? Con lo menos Mendoza. Sí, bien, bien. Usted sabe que lo estaba escuchando, disculpe que lo interrumpa, porque yo iba a ir por ahí justamente. A mí me parece que en el siglo XXI, como usted dijo, que nos asusta un mosquito africano, digo, algo está fallando, ¿qué es? El humano, digamos, es una pregunta casi filosófica, pero digo, ok, yo me cuido y miro mis patios, mis plantas y compro tur y todas estas cuestiones, pero digo, algo está fallando cuando allá casi a mediados del siglo XXI, como usted dice, nos está amedrentando un mosquito africano, ¿no? Sí, yo creo, yo tengo la contestación a eso. A ver. Mire, indolencia, indiferencia. La mayoría le dice, pero esto le pasa a los otros. Entonces, es ya una cosa que está ya implícita en las conversaciones. Y hay un detalle que es muy importante, que nosotros del Centro de Enfermedades Tropicales lo sufrimos con el COVID. Hay un número de personas que no entienden, ni saben leer, ni saben lo que es un renglón. Nosotros habíamos impreso unos papelitos en plena época del COVID con cinco consejos, cinco consejos de cinco renglones, o sea, una sola línea cinco veces. Entonces, eran todas diferentes para defenderse. Usted sabe que había gente que no entendía lo que estaba en ese folleto. Entonces, si usted tiene diez o doce millones que han crecido ahora, de personas que no leen, que no estudian, que no trabajan, ¿qué le voy a pedir yo, señor? Es una enfermedad tropical, el calentamiento global, trate de ayudarnos. Entonces, todo eso implica o impacta en el resultado final. Entonces, yo creo que vamos a tener que emitir conceptos sanitarios, educar nuevamente a la gente. Yo siempre recuerdo que América Latina nos miraba a nosotros como el adalid de la alfabetización. Hoy Argentina mira Chile y mira Perú para decir, che, cómo no estoy como ella. Entonces, algo nos está sucediendo, algo ha sucedido acá. Hubo una pregunta ya, una de las últimas. Ante la falta de repelente, por lo menos esto se da acá en el AMBA, estamos teniendo falta de repelentes, es difícil conseguir los espirales, bueno, para combatir al mosquito. Hay mucha gente que está y se ve también en los videos en redes sociales llamando a tipos de repelentes caseros. Por ejemplo, agua con esencia de vainilla, he llegado a escuchar. ¿Esto es recomendable? No, mire, nosotros recomendamos otra cosa. Nosotros recomendamos que el centro vecinal, primero lo hicimos en nuestros hospitales, regalamos bidones ya diluidos y demás desde la Facultad de Medicina, hicimos muchas cosas. Pero ahora ya salimos y buscamos los centros vecinales. Al centro vecinal le decimos, usted puede comprar la droga madre en una droguería, no en una farmacia, usted la compra a granel, en el centro vecinal la lleva, usted la diluye al 10 y va a protegerse 4 horas, la diluye al 30, va a protegerse 6 horas, pero para la dilución, llame a una enfermera, llame a un bioquímico, un farmacéutico del centro vecinal, llame a un médico, alguien que nos ayude a hacer eso, porque no toda la comisión directiva del centro vecinal sabe diluir. Entonces usted pide que le traigan las botellitas para no gastar más, y la gente le trae 10, 12 botellitas cada uno que han higienizado previamente, que tienen la casa vacía ya en desuso, y usted le sale exactamente, le voy a decir porque lo tengo anotado acá, la última que se hizo, 270 pesos. Y cuál es la droga madre, la deletreo para qué, la droga madre se escribe, D de dedo, E de eliceo, nuevamente E de eliceo, T de tadeo, D de et, esa es la droga madre. Pero droguería, no puede ir a una farmacia usted que vende el producto final a pedir eso, usted va a la droguería, la misma droguería donde compra el colágeno, la misma droguería donde las chicas van a buscar esas cremas para protegerse del sol, la droguería que van a buscar las bases de los perfumes, droguería, ahí donde está la gente que la vende. Al 10%, el resto agua. En general nosotros utilizamos un poco de un alcohol diluido, que nos da también resultados, pero también tiene mucho que ver lo que vaya a decirle en ese momento la enfermera o el bioquímico o quien ayude. Pero en general siempre hay en la comisión directiva alguien que entienda. Las enfermeras son habilísimas, porque recuerden que cuando estamos internados son las que hacen las diluciones, las que ponen los sueros, que cambian, que los mezclan. O sea que son una luz. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy claro y nos sacó muchísimas dudas. Gracias, Hugo. Bueno, hasta pronto, hasta pronto. Algún día que tengan tiempo, Mendoza ha traído la última tecnología para los mosquitos, o sea que algún día se los voy a describir. Es una cosa que estaban los israelíes en la década del 60 o 50. ¿Qué es? Bueno, es esterilizar a los machos mediante rayos gamma, entonces ustedes después los largan al ambiente, el macho busca con compulsión a la hembra, la copula, pero la hembra no pone más huevo y empiezan a bajar las colonias. Y esas colonias bajan hasta un 90%. Una suerte de manipulación genética interesante. Bueno. Pero ¿sabe cómo nace esto? En un kibbutz de Israel que tenían hambre y la mosca del fruto, la mosca del Mediterráneo, les arruinaba todas las cosechas. Entonces, el kibbutz se llama Esle el Ayahu, y de ahí salió una empresa desde el año 60 que fue creciendo, B.O.B., échenle un vistazo el tamaño de la empresa, cotiza en la bolsa de Nueva York, y hoy se esterilizan mosca de la fruta, mosquitos, garrapatas para el ambiente agropecuario, piojos para colegios y demás. Entonces, hay muchas cosas y Mendoza la trajo, porque Mendoza va a solucionar dos problemas, el tema de la mosca de la fruta, y va a solucionar el tema de la mosca. Bueno, es muy buena noticia esa, doctor, quizás no para corto plazo, pero sí ya teniendo en cuenta para el próximo año, ¿no? No, no, pero todo el mundo la está usando, yo hace 30 años que vengo diciendo eso, eso es de la época cuando se fundó Israel. Y vengo diciéndolo, está en todos mis libros, está en todas las cosas, que vengo diciéndolo, hay que adoptar eso, hay que adoptarlo, hay que adoptarlo. Bueno, pero hay hasta curiosidades humorísticas con esto. Usted llega a la isla Caimán, y hay carteles que dicen, nunca un mosquito va a incomodar a un depositante, usted no va a encontrar jamás un mosquito. No saben lo que es un mosquito, todo con este proceso. La ciudad de Piricicaba, Estado de San Pablo, 400.000 habitantes, una solución estupenda, pero hay cinco ciudades brasileñas que lo adoptaron hace más de seis años. Entonces, yo creo que hay que saber defender con lo que uno tiene. Es la pregunta que usted me podría hacer. ¿Y eso es caro? No es caro. Doctor, muchísimas gracias por la nota. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. El doctor, el médico infectólogo Hugo Pizzi, qué loco esto de que haya tecnología y que no se pueda implementar de manera efectiva, en toda esta parte en Brasil, bueno, en Paraguay, en todos los lugares donde está el dengue haciendo estragos.